La llegada del conjunto del Expreso Verde, así se hacían presentes en el padre Ernesto Marte Arena Central Norte haciendo lo propio, insisto, cuánto cotizó el empate en el día martes, donde Juventud no pudo con Central y viceversa llegaban con algunas alternativas, la vuelta de Carlos de Giorgi después de la recuperación por su lesión bajo los tres palos y Central que empezaba a hacer las cosas poco a poco para tratar de llegar al arco con un perillo, con un magno enchufadísimo, con un Oscar Altamirano tratando de poner impronta y hacer valer el peso en cuanto a su poderío ofensivo, pero llegaría este remate de media distancia un bombazo, al ángulo la clavó a los 13 minutos prácticamente, Central ponía en el marcador el score 1 a 0 la gente festejaba y pasó prácticamente al minuto 14 para decretar lo que fue un aluvión de pelotazos un golazo nuevamente de Diego Magno y así encontrar aquí la salida de Carlos de Giorgi, la defensa que sale a destiempo dejando mal parado desde el fondo se salvaba Central, otra vez el centro buscando desbordar el pase en profundidad y contenía al arquero el centro atrás nuevamente y no iba a poder vulnerar el arco Central que podría haber estirado las diferencias, pero poco a poco se fue encaminando la presencia de Giorgi buscando esa prestancia bajo los tres palos y acomodarse poco a poco en el trabajo que hacían en la semana lo estudió Hubert Piosi a este partido, me parece que poco a poco el tipo con los pocos minutos de juego que tiene habiendo pasado ya gran cantidad de tiempo y para este partido encontrar realidades diferentes cuando el empate del día martes decretaba ese 0 a 0 decía bueno, jugadores de Central de voz propia manifestaban estamos vidas, no vamos a desperdiciar ningún tipo de oportunidad en esta chance se quedaron con los tres puntos de local porque Central empieza a depender de sí mismo todo hacía prever que en Chaco iba a ganar Juventud Antoniana ¿cómo? para darle una mano a Central pero cuando Chaco empezó a ganar en Salta que le ganó a Juventud, después le ganó ya a Central y poco a poco no se encontraba evidentemente pasan estas cuestiones, estas facturas de mostrar el perrito que se ingresaba en el padre Ernesto Martelena haciendo tiempo, Central con los últimos vestigios de aire llegaba este gol con la mano dice el árbitro y finalmente anulado terminó 2 a 0 buen resultado para los dirigidos de Piosi sí, maestro fue con la mano a llorar a la cruz le dijo el árbitro así Central se quedaba con un muy buen resultado ahora deberá viajar a San Luis que viene